¡P displayed in board! ¡Convencete! Y espera la Y yo me siento sola Comienzan a seguir y me encantan Me definiéndote estar sola Y yo me siento sola, sola Trae que ni cara de ti Si, me prende la cara Diciéndote que no Te fueron tus hijos Le podrían dar un beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!